¡Todo! 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 Tomaichi 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 Un vuelo de señores Como dijo Quintas Chíguen las rumales Todas las viejitas Como dijo Quintas Chíguen las rumales También las señoritas ¡Colera! 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 Bueno, adiós, señores, como dijo Víctor, que chingue grumar el puto del rigo Tito. Bueno, adiós, señores, como dijo Víctor, que chingue grumar el puto del rigo Tito. Bueno, adiós, señores, como dijo Víctor, que chingue grumar el puto del rigo Tito. Bueno, adiós, señores, como dijo Víctor, que chingue grumar el puto del Tito. Bueno, adiós, señores, como dijo Víctor, que chingue grumar el puto del Tito. Bueno, adiós, señores, como dijo Víctor, que chingue grumar el puto del rigo Tito. ¡Víctor, que chingue grumar el puto del rigo Tito! Víctor, que chingue grumar el puto del rigo Tito. Que chingue grumar el puto del río Tito. ¡Víctor, que chingue grumar el puto del río Tito! ¡Víctor! No, 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 no.